La ayuda riojana ya actúa sobre el terreno. Bomberos del CIS Rioja y del Ayuntamiento de Logroño trabajan en la zona cero de La Dana, un escenario de guerra donde toda ayuda es poca. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches. Es lunes 4 de noviembre. Hoy también les contamos que tres trailers con la ayuda recogida en Logroño a lo largo de todo el fin de semana ya han partido también rumbo a Valencia. La antigua estación de autobuses fue el punto de recogida de las aportaciones. Miles de donaciones que ya viajan a su destino. Unas donaciones que hasta nuevo aviso se han suspendido para poder gestionar adecuadamente todo el material. Y 18 meses después del asesinato del hostelero de Cuscurrita, Guillermo Castillo, el caso llega a juicio. Hoy ha sido la primera de las 10 sesiones con el testimonio de los dos acusados. Yo ya lo sabía, cuando yo ya me enteré por la noche, o sea, por la mañana y lo llamé, yo ya sabía que lo había hecho todo él. Y él decía que no, que eso será otro señor y tal, el otro señor, claro, otro señor. ¿Y qué hace Antonio? Pues golpearle. ¿Abalanza contra Guillermo? ¿Le empieza a golpear, dice usted? Sí. Como han escuchado, se culpan el uno al otro del homicidio. El primer detenido ha negado incluso que bajara del coche. Dos declaraciones llenas de contradicciones, como han puesto de manifiesto la fiscalía, que solicita 27 años de prisión y la acusación particular que pide prisión permanente revisable. Las defensas insisten en la absolución. Y fíjense, Mikel Izzal participará en Actual 2025. Elefantes, Los Planetas o Rusia en red han sido también algunos de los artistas anunciados para el festival, que se celebrará durante los días 3 y 4 de enero. Como previa al festival, el día 2, Mikel Erenchum volverá a sus orígenes con la gira 40 aniversario de Ducandú. Y en deportes, jornada en segunda aceleración marcada por el triunfo de la Sociedad Deportiva Logroñese en Vitoria, por el de Languiano en La Molineta y por el de la Unión Deportiva Logroñese en el derbi frente al Calahorra. Un 2-1 para los de Flaño y gracias a este gol de Verdú, que anotó en la última jugada del partido. Lógicamente, cuando ganas tres puntos de esta manera al final, siempre la alegría es grande. Y las emociones son fuertes en ese último momento. Pero bueno, el análisis del partido, que duda cabe, que deja una primera parte bastante floja. Creo que no hemos estado nada bien. Hemos rastreado, junto con Bomberos de Logroño y Bomberos de Salamanca, hemos rastreado unos 60 vehículos, unos 60 vehículos y, bueno, por el resultado de que no hay ninguna persona en su interior. Así que hay muchísimos enseres, pues imagínate todo lo que hay en un centro comercial que ha llegado a lo que es el parking. Ha sido una de sus primeras labores, la de los bomberos riojanos desplazados hasta la Comunidad Valenciana. Tareas de achique del agua y del rastreo del parking comercial Bonaire en la localidad de Aldaya. Una labor en la que han registrado más de 50 vehículos y, afortunadamente, no han localizado cadáveres. Está previsto que este grupo de riojanos esté en la zona más afectada por las inundaciones hasta el miércoles y lo que se han encontrado no dista mucho de un escenario de guerra. Es como cuando vemos en la televisión una guerra, el estadio de guerra, pues es igual. Con gente, con todo lleno de lodo, de barro, todo destrozado. Bueno, en ese sentido sí que nos llamaba la atención luego cuando veníamos a trabajar, cuando nos traían en convoys, pues eso, coches apilados de tres en tres, calles anegadas, cañizos, coches pegas contra una farola, bueno, pues un poco, eso sí que veíamos, sí que tenía mucha atención. Ellos salieron el sábado y ayer domingo fue un grupo de agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil en La Rioja, el que también partió hacia las zonas de la Comunidad Valenciana afectadas por la DANAM. Los agentes de nuestra comunidad se unen así a los más de 5.000 guardias civiles que están dedicándose sobre el terreno a tareas de abastecimiento, retirada de vehículos, limpieza de las vías de comunicación y seguridad ciudadana, así como a la localización de los desaparecidos e identificación de cadáveres. No son los únicos guardias civiles de la comunidad que ya están en la zona. La ONG de la Guardia Civil, Guardias Civiles Solidarios, también trabaja ya allí y entre este grupo se encuentran dos agentes de esta comunidad. Son Roberto Narro y Jesús María Curiel, que ayudan en Paiporta. En la zona más afectada por las inundaciones, este es el escenario que se han encontrado. Y aquí es donde se acumulan vehículos que habéis podido ver en imágenes. Están todos de la vuelta. Esto es un aparcamiento de un Consum, que todavía está aquí porque no podemos entrar con... No podemos entrar con maquinaria pesada. Nuestra labor hoy, de la Asociación de Guardias Civiles Solidarios, es achicar garajes, porque todos estos edificios tienen garajes, están totalmente inundados, no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Dos días de atrás hemos vaciado unos cuantos y hemos encontrado algún cuerpo. Y es que La Rioja no ha dudado en movilizarse para ayudar a los afectados por la dana. La respuesta ha sido increíble. 40.000 donaciones en un día. De momento, la recogida en la antigua estación de autobuses de Logroño se ha suspendido, tras la petición de la Generalitat Valenciana y la Federación Española de Municipios, para poder gestionar adecuadamente todo el material. Tres camiones ya han salido de camino a Valencia. Se le conoce ya como Estación Solidaridad. La vieja terminal de Logroño ha sido testigo este fin de semana de la generosidad riojana con los afectados por la dana. Que la gente vea esa esperanza fuera de la ciudad y que vea que todo el mundo está con ellos, que todo el mundo está con todas las personas afectadas, con los pueblos, y que todos les vamos a ayudar en todo lo que podamos. Es masiva la recepción, tanto, bueno, ya podéis ver a nivel de empresas, a nivel de ciudadanos, o sea, se está volcando todo el mundo. Es una auténtica emoción ver esto. 40.000 donaciones distribuidas en 172 palés en solo un día. Y detrás de ellas, historias como estas. Pues porque, por ayudar a la catástrofe que ha habido en Valencia. Vi que estaban pidiendo gente, hablé con mi hermana, que también ha venido, y con mi marido, y nos apuntamos para venir hoy, que teníamos libre. Que hace falta y porque a nosotros sobran cosas que no usamos y, bueno, ellos no tienen que usar. Voluntarios y donantes unidos contra la adversidad. Antes de que se coloquen tengo que contabilizar todos los pañales de niño, los de adulto, el papel higiénico y así. Almohadas, edredones, sí, nórdicos. Tengo en casa a mi madre, que es mayor y tenía muchos pañales y he visto que en el llamamiento solicitaban cosas de esas. En el vestíbulo y en las dársenas se ha clasificado y cargado el material. Hoy la recogida se ha suspendido temporalmente, a petición de la Generalitat Valenciana y de la Federación Española de Municipios, con el fin de gestionar adecuadamente todo. Esperaremos hasta nuevo aviso. Los acusados por el crimen de Cuzcurrita se culpan el uno al otro del asesinato del hostelero Guillermo Castillo, que agonizó durante horas, esposado y encerrado en el baño de su casa. Hoy han testificado en la primera sesión del juicio, que se prolongará hasta el día 19, cuando se entregue el objeto del veredicto al jurado popular. Dieciocho meses después del asesinato del hostelero de Cuzcurrita, Guillermo Castillo, el caso llega a juicio. Hoy, primera de las diez sesiones, con el testimonio de los dos acusados. Ya yo ya lo sabía, cuando yo ya me enteré por la noche, o sea, por la mañana y lo llamé, yo ya sabía que lo había hecho todo él. Y él decía que no, que eso será otro señor y tal, el otro señor, claro, otro señor. ¿Y qué hace Antonio? Pues golpearle. ¿Abalanza contra Guillermo? Se abalanzó contra él. ¿Le empieza a golpear, dice usted? Sí. Como han escuchado, se culpan el uno al otro del homicidio. El primer detenido ha negado incluso que bajara del coche, algo en lo que previamente ha insistido su abogado. Ni una sola prueba, pero ni una sola prueba que acredite que el señor García estuvo en esa casa. Él ha reconocido que estuvo en el pueblo, que aparcaron en la plaza y que se quedó en el coche. La defensa del otro acusado ha puesto el foco en que su cliente es drogodependiente y que habían acudido a Cuscurrita para proveerse de sustancias y pedirle dinero a Guillermo. Ha mantenido relaciones sexuales con el finado desde los 13 años de edad, a cambio de dinero. No voy a permitir, en nombre de la familia, que ni testigos ni nadie mancille o calumnie a la persona de Guillermo. No lo voy a permitir. Que no empiecen con homosexualidad, que hemos visto... No, no, no. Aquí no se trata del móvil, se trata de las consecuencias. Tanto las defensas como las acusaciones particulares han cuestionado la instrucción y han insinuado la implicación de más personas en el caso. No estamos satisfechos con la investigación. Puede haber otras personas involucradas. Quiero que eso lo tengan aquí, siempre detrás. La Fiscalía solicita para ambos 27 años de prisión. Sin embargo, la acusación particular, que encabeza el mediático abogado Marcos García Montes, insiste en la prisión permanente revisable, en el lado opuesto a las defensas, que piden la absolución. La tragedia de las víctimas de la dana ha estado también hoy presente en el Parlamento de La Rioja. Se ha celebrado el Pleno de debate de enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de presupuestos. Unas enmiendas presentadas por el PSOE y Podemos Izquierda Unida, que como era previsible, no han salido adelante. El Pleno ha comenzado con este minuto de silencio por las víctimas de la dana. Un recuerdo que ha sobrevolado toda la sesión que acogía hoy las enmiendas a la totalidad de los próximos presupuestos. Unas cuentas que para el PSOE suponen dos irresponsabilidades. Una con los ingresos y otra con los gastos. Pero a esas dos irresponsabilidades hay que sumar dos carencias. Una, que no tienen un proyecto de región, un proyecto económico que se anticipe al futuro. Y dos, que no reparten los recursos públicos, que no reparten los ingresos que se contemplan en este presupuesto con equidad y justicia social. Desde Izquierda Unida no han querido hoy intervenir en detalle en respeto a la tragedia del levante español, pero vinculaban así las políticas fiscales con las víctimas de la dana. Si algo tenemos que aprender en estos momentos es que las bajadas de impuestos a los que más recursos tienen, los recortes, las privatizaciones de los servicios públicos, los recortes en los servicios de prevención, en salud pública, en la lucha contra el cambio climático, el cierre de las unidades de emergencia, como el de la Comunidad Valenciana, cuestan vidas. Como es lógico, el Gobierno y el Grupo Popular han defendido los presupuestos para el próximo ejercicio, mientras Vox, que no apoya las enmiendas, abogaba por buscar puntos de encuentro. Soy consciente de que tenemos grandes diferencias con el Grupo Popular, pero pensamos que si hay voluntad de dejar atrás las políticas socialistas, el acuerdo es posible, mientras que con el Partido Socialista y con la señora Moreno y con el Grupo Izquierda Unida y Podemos, nuestra distancia es infinita. Finalmente, las enmiendas han sido rechazadas y el proyecto de ley prosigue su tramitación para su entrada en vigor el próximo 1 de enero. Aprobado el nuevo Parque de las Tejeras, con más de 13.000 metros cuadrados, dentro del Plan de Estrategia Verde para la Continuación de Ciudad Circular, se ha adjudicado el Anillo Verde Circular, que además de contar con un camino ciclopeadano desde el Parque del Camino hasta la Circunvalación, lo 20, servirá para prevenir problemas como inundaciones a través de un sistema de drenaje que reciclará el agua. En el entorno de Toyoito, el nuevo Parque de las Tejeras será un entorno natural con alumbrado público autosuficiente, mobiliario, fuentes y vegetación, y se espera que pueda estar terminado en verano de 2025. Este parque será autogestionado y autosuficiente. Será autogestionado y autosuficiente. ¿En qué se traducirá esto? Por ejemplo, en que el alumbrado público no tendrá conexión a red, sino que tendrá una conalimentación eléctrica renovable con 19 puntos de luz, 19 farolas. Y a todo ello vamos a añadir que vamos a incorporar tres zonas, tres doseles de 20 metros cuadrados cada una. Vamos a asegurarnos también que pueda contar con zonas de esparcimiento canino, además, por supuesto, de zona de esparcimiento para los niños. Con ese gol de Verdú que llegó en la última jugada del partido, la Unión Deportiva Logroñés ganó ayer el derbi ante el Calahorra. Cuando todo parecía acabado, el jugador blanquirrojo lanzaba esa falta directa y a Brais le rebotaba en el pecho y se iba para adentro. El portero que estaba siendo el mejor del partido y el hombre que estaba salvando de la derrota al Calahorra. Hay que reconocer que el primer gol ha sido un error nuestro también. Hemos estado blanditos en salida de balón y el segundo gol es un despropósito directamente. Entonces, el partido, si te empiezas a equivocar poco, pues un partido como el de hoy en esta categoría, lo normal es que le ganes a la UD01. Derrota por 2 a 1 para el Calahorra y triunfo in extremis para una Unión Deportiva Logroñés que jugó un mal partido. El resultado no debe empañar que los riojanos, al menos en liga, todavía tienen muchísimas carencias. Algo, a estas alturas, impropio de un equipo que aspira al ascenso. La Unión Deportiva Logroñés estaba obligada a ganar ayer tras la derrota en Utebo y el empate frente a Leibar B, pero no hizo para nada un buen partido en las gaunas. Y eso que los riojanos se adelantaron en el minuto 18. Agüero asistía a Lupu y el 9 blanquirrojo marcaba su sexto tanto de la temporada. Recibía dentro del área y, con fortuna, porque el balón salía mordido, anotaba por el palo corto. El Calahorra encajaba, pero reaccionaba bien y a balón parado. Saque de esquina y en el único remate entre los tres palos, cabezazo de Íñigo Zubiri para poner el 1-1 en el 36. Con el paso de los minutos le entraron las prisas a la Unión Deportiva Logroñés. Tuvieron alguna los de casa, se toparon con la madera y también con Brais y en el 96 llegó el gol. Última jugada del partido, botaba Verdú, balón directo al cuerpo de Brais y al portero que estaba siendo el mejor del encuentro, se le escapaba y el esférico acababa en el fondo de la red. Y la peor noticia la conocíamos esta mañana. La Sociedad Deportiva Logroñés comunicaba el fallecimiento del que fuera su capitán. Miguel Ledo fallecía a los 34 años después de años luchando contra la leucemia. Otro duro golpe para un equipo que en los terrenos de juego sigue coleccionando victorias a domicilio. A la Sociedad Deportiva Logroñés le sienta de maravilla jugar lejos de casa y es que a domicilio los de Pouso lo han ganado todo hasta el momento. Cinco partidos y cinco victorias. La última ayer en Ibai y en un encuentro en el que marcaron en el 25. Buen balón de Urchid desde banda izquierda y en el área pequeña, Pau Migélez lo conectaba de primeras y lo mandaba al fondo de la red. A partir de ahí los blanquirrojos siguieron presionando especialmente por las bandas y llegó el segundo. Minuto 33, otra buena acción de Urchi. Centro preciso al área y Sergio Gil aparecía para establecer el 0-2. En la segunda mitad el equipo riojano no bajó el ritmo. Basurto vio la segunda amarilla en el 57 y en el 66, Purchi cometió en esta acción penalti al pisar al delantero Babazorro dentro del área. El árbitro lo señalaba lanzamiento desde los 11 metros, tiraba morcillo pero Uri lo adivinaba y mantenía a los riojanos con el 0-2. El broche de oro llegó en el minuto 90. Pedro, que había ingresado minutos antes en el terreno de juego, aprovechaba un rebote para hacer el 0-3 y cerrar la victoria en tierras alavesas. Instalado en la segunda posición, Invicto siendo el mejor visitante y a dos puntos del líder. Así marcha ahora mismo la Sociedad Deportiva Logroñés y así afrontará el domingo a las 5 de la tarde el derbi en las gaunas ante la Unión Deportiva Logroñés. En un portal habrá alguno de la SDL, alguno de la UDL y yo lo único que deseo de cara a ese partido es que demos una lección de deportividad, de que no haya trifulcas, ni rollos, ni cuetes, ni chorradas, porque al final estamos condenados a convivir juntos y la mejor forma de hacerlo es haciendo un ejercicio de paz social. El otro derbi de la jornada se lo llevó el Anguiano de la Molineta. Ganaron los serranos por un gol a dos en un partido en el que quizá el Alfaro acusó algo el cansancio que acumula tras jugar la semana pasada Copa del Rey. Se adelantaron los locales en el 20, empató el Anguiano en el 65 y en el 91 Álvaro de Cabeza les dio la victoria. Remontada del Anguiano en la Molineta y en el tiempo de descuento. Ya se han disputado 10 jornadas de liga en el grupo 2 de segunda federación y la situación en la tabla clasificatoria es la siguiente. El Arenas lidera la tabla con 24 puntos, segunda es la Sociedad Deportiva Logroñés empatada a 22 con el Eibar B, cuarta con 21 está la Unión Deportiva Logroñés. El Anguiano se ubica octavo con 14 puntos y con 10 se encuentran tanto el Calahorra como el Alfaro. Farolillo Rojo es el Suiza con 3 puntos. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Ya conocemos los primeros artistas confirmados de Actual 2025. Mikel y Zal, los planetas o elefantes, serán cabeza de cartel del escenario UNIR durante el primer festival del año y Mikel Erenchun también llegará con la gira aniversario de Dunk and Doe. Los abonos ya están a la venta y los más jóvenes tendrán hasta 20 euros de descuento. Actual empieza a desvelar los artistas que formarán parte de su cartel en esta nueva edición que se celebrará los días 3 y 4 de enero. Leo propaganda del sol sobre tu cuerpo a la tarde. Un día antes, el jueves 2, Mikel Erenchun dejará a un lado su carrera en solitario para volver a rememorar sus inicios con Dunk and Doe en el Rioja Forum. Aparca su discografía en solitario Mikel Erenchun para centrarse exclusivamente en la del grupo que lo lanzó a la fama, a la popularidad, al estrellato, Dunk and Doe. 40 años en su debut van a comenzar aquí en la Rioja este año para celebrarlo con este tour DD40. El 3 comenzará con las actuaciones de los ganadores de la guerra de bandas del año pasado, Psycho Rebel Front, y continuará con los suecos mando de auge con el indie rock de los planetas. Vuelve a los escenarios con este disco generacional conocido por todo Super 8. Experiencia directa que va a garantizar que por supuesto el público tenga esa sensación de libertad. El día 4 se vivirá el regreso de Russian Red a los escenarios, los éxitos en solitario de Mikel Izzal, y la celebración del 30 aniversario de los elefantes. Para acabar la noche aproximadamente a las 12 y media con estos grandes conciertos con una de las bandas más emblemáticas y queridas de la escena musical española. Actualmente está inmersa en una gira internacional de celebración de su 30 aniversario. Los abonos generales ya están a la venta a 50 euros y las entradas de día se podrán comprar a 29. 250 usuarios del Carnet Joven se podrán beneficiar de un descuento de hasta 20 euros. Pues así, con esa propuesta musical del primer festival del año ponemos hoy el punto final al relato informativo de la actualidad riojana de este lunes 4 de noviembre de 2024. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. Gobierno de la Rioja